¡Suscríbete al canal! Z Garden Bar Indobables Chile Narciso Chile Danus Andulch M&G Enfermería Estética Presenta Muy buenas noches, bienvenidos a Fauto Discotec Que sea más fuerte el aplauso con ánimo Para esta segunda temporada de Ellos también tienen talento ¿Cómo está el ánimo? Quiero saber y quiero escucharlo gritar con ganas Así me gusta, así me gusta Que lo pasen bien, bienvenidos chicos ¿Cómo están? ¿Todo perfecto? Bueno, yo les voy a contar como cada día miércoles Que hoy me viste Mosaico Espectáculo Así es, Mosaico Espectáculo Para que lo sigan en sus redes sociales Me confeccionó este vestuario Esta chaqueta con relevé Que está inspirada La semana recién pasada La semana recién pasada La semana recién pasada Estábamos conmemorando 13 años de la muerte de Michael Jackson Y este vestuario está inspirado en él Y quiero que sea un fuerte aplauso Porque ustedes saben que fue un gran exponente del pop La semana recién pasada El eliminado de ellos para siempre Fue Alberto Chulce Y esta semana, por supuesto Que también conoceremos A un eliminado entre ustedes Pero Esta semana nuevamente Un grupo no va a presentar su espectáculo No lo va a presentar Pero Va a descansar El grupo más votado Y como recién lo dije Y lo voy a reiterar No presentará su espectáculo Pero siguen en competencia Es el grupo De Matichi Manuel Milenko Y Jordan Pasan una semana más en competencia Por ser El grupo más votado Al ingreso de la discoteca Por eso es muy importante Que ustedes vengan Cada día miércoles A votar por su participante favorito La votación en puerta Es hasta la una de la madrugada Y vamos inmediatamente A lo que nos convoca Porque sí El resto de los compañeros Deben presentar su espectáculo Y ustedes muy atentos Porque son el principal jurado Vamos inmediatamente entonces Con el primer grupo Que es John Patrick Gustavo Robert Toto Y Antonio Alanes Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Danosándwich! ¡Mentira, seguimos! Date un gusto junto a la mejor cadena de la quinta región, Mako Zuchi Haz tus pedidos con delivery en nuestros locales La Calera, Quillota, Limache, Villa Alemana, Quilpue y Viña del Mar También puedes retirar tus pedidos de manera presencial Y disfrutar de nuestras terrazas en Viña del Mar y Quilpue Este 2022 se come rico, se come Mako Zuchi Por éxito total se extiende el Club Mako Zuchi para todos este 2022 Junta tu sticker y gana más info en arroba mako zuchi punto oficial ¡Mmm! ¡Qué rico es Mako Zuchi! ¡Se acabó esta joda! ¡Mmm! ¡Qué rico es Mako Zuchi! ¡Mmm! ¡Yes! ¡Mmm! ¡Qué rico es Mako Zuchi! ¡Mmm! ¡Qué rico es Mako Zuchi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico es Mako Zuchi! ¡Suscríbete al canal! 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 Gritaba sin compasión, con Jesús crucificado, muerto por una traición Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile Aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo, aquele yo-yo Aquele, 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 aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña ¡Qué bien! Jugaste con mi vida y con mi dignidad Todos sabían pero nadie dijo nada Ya me cansé fuera de ti Y creo que nunca, 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 nunca nace ¡Uh! 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 Baby turn me, turn me on 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 Baby turn me, turn me on ¡Uh! Baby turn me, turn me on ¡Uh! I'm a little kitten Do you wanna fit in with my sexy vibe? Shake your body slowly I just wanna own you And roll the dice And I know, and I know, and I know, and I know, and I know just how it will go on And I know, and I know, and I know, and I know, and I know we'll stay from this till down Hey, do you wanna dance? Lose chains Another penny in my pocket again No shame Another heart shame locket Joke chain Worth 24 carats just a hot kid again Like there's nobody home Yeah, there's nobody home Cause all the clings is gold Till you clean your soul Then your money don't fold Yeah, your money don't fold Yeah, your money don't fold Yeah, it's a 나오üyor You actually conseguir Yeah, every day And you're gonna matter ¡Suscríbete al canal! Y quiero que sean fuertes los aplausos para él y su grupo, John Patrick. Aplausos también para el grupo y para él, Eric. Aplausos también para el grupo y para Cristian Flores. ¡Que sigan los aplausos para el grupo de Gonzalo Flores! ¡Que sigan los aplausos para Omar Leiva! ¡Continúan en competencia! ¡Quiero que sea fuerte el aplauso para Omar Leiva y Gonzalo Flores! ¡Felicitaciones chicos! ¡Los invito a descansar! Y por supuesto, ahora continuamos. Y como recién les dije, es muy importante al ingreso de la discoteca el voto de ustedes hasta la 1 de la madrugada porque también pueden salvar a su participante favorito. Y también se va a salvar uno de ellos. Siendo el más votado al ingreso de la discoteca y el más votado ¡Por un voto de diferencia! ¡Siguen en competencia! ¡El grupo de... ¡Eric! ¡Continúa en competencia! ¡Eric junto a todo su grupo! ¡Erico! 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 Y por supuesto, la producción de Fausto Discotec también va a salvar a uno de sus grupos. ¡Señor director! El rescatado es el grupo de John Patrick. ¡John Patrick! Y su grupo también, por supuesto, continúan en competencia y necesito que suban el grupo de Cristian Flores. Cristian Flores Dalgüen, Juan Camilo y también Rey y les voy a contar, chicos que los dos más votados de ustedes también continúan en competencia siguen en competencia entre ustedes cuatro y me espera a un sector del escenario una semana más en competencia que sea fuerte el aplauso para Rey Morales Rey, continúan en competencia y me espera por ahí en un sector solamente uno de ustedes va a pasar por votación por votación del público votación en puerta continúa en competencia que sea fuerte el aplauso para Juan Camilo también continúa en competencia entonces y acá me quedo con Cristian Flores y Darwin chicos, los invito a un sector del escenario cada uno su tarea difícil es ingrata pero lo deben hacer les doy 15 segundos para que se pongan de acuerdo y eliminen a uno de sus compañeros puede ser Cristian o puede ser Darwin así que ahí les vamos a dar unos minutitos a los chicos y les vuelvo a reiterar que el día de mañana tenemos Bailando para que vengan a apoyar a su pareja favorita y votación en puerta hasta la una también agradecer a Canal Fem que está junto a Paris Forever en el backstage y Bersan Queen que está todas las semanas también acompañándonos estamos listos chicos ¿quién va a ser el representante? ¿quién va a hablar? el vocero ¿estamos listos? vengan los dos para acá el porqué y el nombre del nuevo eliminado nosotros tratamos de hacer el equipo todo el rato como ustedes nos pusieron las normas y creo que la persona que siguió mal la regla Darwin ¿y el eliminado quién es? Cristian Flores eliminado que sea fuerte el aplauso entonces continúa una semana más en competencia Darwin y es eliminado de ellos Cristian Flores te invito un poquito más adelante para que por supuesto también puedas decirle algo a la gente que te apoya a tus compañeros nada buenas noches con todos me siento muy feliz de pisar aquí Fausto Chile porque cualquiera no lo pisa y vengo para el repechaje y lo voy a echar a cada uno de ustedes les deseamos todo el éxito que sea fuerte el aplauso y yo también me voy a despedir a todos ustedes los invito todos los días miércoles a apoyar a los chicos que están con las mejores ganas y sigan disfrutando por supuesto con la mejor música de White Club y nos vemos el próximo miércoles en ellos también tienen talento muy buenas noches chau 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 Gracias.